No, no, no. Llama a tu madre. No, 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 señorita, por favor, no metas mi viaje en esto, porque yo le prometo que no me voy a ir a pasar, no, 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 no voy a volver a hacer ya. Llama a tu madre. No, no, pues se va a molestar conmigo, no se va a... No solo espero que se moleste, sino que te jale esas mechas, porque eso es lo que yo haría, te daría una buena tanda. Tú le pones un dedo encima a mi hijo y yo hago lo mismo contigo. La manera de hablarle a mi hijo es esa. Charol estaba tratando de explicar a Joel que su comportamiento merece un castillo. Eso lo decido yo, tú no intervienes en la crianza de mis hijos. Entonces que tu hijo no corrompa al mío. ¿Cómo dices? Joel emborrachó al Johnny. ¿Eso es cierto? Mamá, mamá, nosotros nos metimos un par de chelitas nomás. Mi hijo está tumbado en su cama Completamente inconsciente ¿Emborrachaste a un menor de edad? Mamá, ¿de qué? ¿A mi hermano le falta un poco de calle? Claro, ¿y qué cree que emborrachándolo El Johnny se va a volver más despierto? ¿Pero de dónde sacas esas ideas? ¿Dónde tienes la cabeza, Joel? ¿Me pedimos media cajita a Don Gil para empezar, Peña? Y no va, che, compadre ¿Qué pasa, Charito? ¿Y esa cara? Que Joel está siguiendo el mal ejemplo de ustedes ¿Otra vez está borracha? No, el que está borracho es Johnny ¿Mi sobrino? ¿Su primera huasca? ¿Pero por qué no pasa la voz para celebrar con el chivolo? Es sumamente importante, ¿sí o no? ¿Hay que celebrar eso? ¡Uy, la canción! ¿Qué es esto? ¿Esto parece muy delicado? Ah, bueno, no pasa nada Más bien voy a descansar, no más, ¿ah? Reina, ¿qué haces aquí? Doña Nelly es algo muy delicado El Johnny... ¡Johnny! ¡Mi Johnny! ¡Cállate! ¡Silencio! ¿Le decía reina? Joel supuestamente sacó a comer a Johnny Y lo regresó más borracho que una uva ¡Ay! Sobrino, huye por tu vida Demasiado tarde, creo ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Cálmate, cálmate! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡No te escapan! ¿Cómo se te ocurre? ¡No te ciegas! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina